Está bueno que se invita en cultura y en eventos que pueda disfrutar toda la gente, en familia, con amigos. Que es una actividad que te integra, te hace vivir la ciudad de otra manera y te da energía, súper chévere. La pasamos muy bien, la gente bailó, bailó, estaba bastante lindo. Y de repente salir con un marco así, al aire libre, lleno de gente, felices, de verdad.